Y como les decíamos, los desfiles por el Día de los Símbolos Patrios se celebraron de manera distinta debido a la pandemia del COVID-19. Elizabeth Pérez nos tiene más detalles. Con emoción y alegría, panameños asistieron al Estadio Rommel Fernández para disfrutar de las presentaciones musicales en celebración del Día de los Símbolos Patrios, que por la pandemia del COVID-19 no se realizaron en las calles. El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, se refirió a la posibilidad de realizar estas presentaciones en estadios más seguidos. Creo que a la gente le ha gustado mucho esto de las presentaciones de las bandas en los estadios. Y bueno, podemos sopesar la posibilidad de ver en la medida de lo posible tener este tipo de presentaciones, no solo también en fiestas patrias, sino más a menudo tener concursos de bandas y demás. La verdad que los muchachos demuestran un gran talento musical. Muchas de las bandas tienen un nivel que realmente es sorprendente para jóvenes que son adolescentes en su mayoría. Así que bueno, veamos lo que el público decida, ¿no? Realmente la pandemia nos ha hecho innovar. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, adelantó que debido a la aceptación de la población, estas presentaciones se pueden replicar en otras fechas. Sí, hay muchas recomendaciones y obviamente hay una comisión por decreto ejecutivo, que es la que define las rutas y todo lo que sabemos que ocurre en un periodo normal sin pandemia. Pero muchas personas han recomendado, sobre todo los padres de familia, la gente tiene sus puestos, todo está en orden, los chicos están guarecidos antes de salir. Así que se puede considerar quizás para el otro año, si Dios lo permite. Sí, inclusive estuvimos viendo si hay alguna posibilidad en actividades de verano o de Navidad, porque el tema de las bandas no hay que dejarlo solo para noviembre. Para dar mayores oportunidades a los estudiantes de presentar su talento. Las presentaciones de bandas escolares e independientes continuarán el 5, 10 y 28 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, sin costo de entrada. Con cámara de Gabriel Bernal, Elizabeth Pérez, Next Noticias.